Buenas tardes a todas y a todos, hoy nos tenemos que revisar nuevamente. Hemos movilizado a cientos de miles de personas la marcha de la actividad. Yo creo que es el único camino para hacer frente no a este gobierno, sino a todos los gobiernos, los anteriores, este y los que vengan, porque ninguno ha demostrado que este año estaba todavía, nadie está al lado de la casa trabajadora, todos andemos a estar al lado de la banca del capitalismo, todos. Por eso tenemos un país con el 30% de pobreza infantil, tenemos un país con el 60% de pano juvenil, yéndose del país más de 600.000 personas jóvenes, tenemos un país con 6 millones de reparados, tenemos un país con 2 millones de dólares sin recursos, tenemos en estos últimos años más de 700.000 desahuciados, muchos para nuestra desgracia, tirándose por las ventanas. Y tenemos a nuestros mayores con las pensiones congeladas y además la banca y el gobierno robándoles los ahorros. Eso es lo que tenemos. Y para llegar aquí nos han aplicado reformas y reformas. La reforma laboral, una reforma que lejos de generar trabajo ha destruido los millones de empleos. Ha destruido empleo de caridad, el plan definido por empleo precario imparcial. Han conseguido crear con esta reforma una clase trabajadora pobre, una clase trabajadora que no tiene suficiente con su salario para poder. Han conseguido llenar las cosas de los comunidades sociales por esa reforma. Nos han quitado la educación también. Nos quieren quitar día a día. Quieren que nuestros hijos no vayan a estudiar. Quieren que solamente puedan estudiar los que se puedan pagar los másteres. Nos han quitado la sanidad. No quieren que vivamos tanto. Ya lo han dicho. Vivimos demasiado. Son pocos recursos para repartir y solamente los quieren para ellos. Nos quieren ahora poner ese tratado, ¿no? De libre comercio, el de ti, para ser más competitivos y para matarnos con bajo a todos, compitiendo unos contratos desde diferentes lugares del mundo. Y nos han quitado también la posibilidad de asistir a la justicia. Cuando nos están reprimiendo más que nunca. Cuando hay cientos de compañeras y compañeros que se enfrentan a contenidos de cárcel por hacer ejercer el derecho a la huelga y a la manifestación. Cuando las organizaciones nos enfrentamos a vueltas de millones de euros por manifestarnos. Pero todo esto solamente se va a tenerla en una urna. Salga lo que salga mañana, el ruido que salga en anuncia, salga lo que salga el 24 de mayo, salga lo que salga en noviembre, nada va a cambiar. Solamente lo cambia, da igual el color de los euros. Solamente lo cambia nosotros saliendo la calle. Nada más dejamos que nos repiman. salga lo que salga. El salga abajo de los euros va a salir a aprobar la semana que viene. La única lucha hay que hacer caminando. El único camino es la lucha. Los derechos se conquistan. Hay que seguir caminando hacia esa huelga general, laboral, social y de consumo. ¡Salud a todos y todas! ¡Gracias!